Se rompe con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos descartar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son De su pesar Sentirnos todos también Porque no es tan solo Queremos ayudar Con compasión Mereza y ensamblar Somos amor Somos el mundo Somos valor Nos acabaron los pasos Mieros de esperanza Podemos descartar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez te cases de lugar Recuerda que me caeré a tu lado sin tu lugar ¡Ay! ¡Qué daré mi amor! ¡A la voz está cantando! ¡La manera de poder vencer! Solo un sabor Solo un saludo Solo un saludo Solo un brazo Solo un saludo Quien nos despegarán Podemos destacar La objeto que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos la luz Que al hombre ha tomado Y con los vasos oscuros Que al hombre ha tomado Necesita Un nuevo crecer Y solamente juntos 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 Volveremos a vencer Somos el sabor Somos el sabor Somos el sabor Somos el sabor Y con los vasos oscuros Con los vasos oscuros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!